Y Cala Hernández Tengo una banda con mi quiera que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela ve de galletas, la pura pide de votos Ay, qué domingo me paso en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo que vivo buscando papeles Me voy a quejar con la municipalidad Tengo una banda con mi quiera que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela ve de galletas, la pura pide de votos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo pausé, llevando este ritmo Que toda la vida se pasa en contagiar Tengo una banda con mi quiera que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela ve de galletas, la pura pide de votos Y este ritmo sabroso y picozón ¡Hernández, banda! Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo pausé, llevando este ritmo Que toda la vida se pasa en contagiar Tengo una banda con mi quiera que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela ve de galletas, la pura pide de votos Tengo una banda con mi quiera que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela ve de galletas, la pura pide de votos